Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Call of Duty ha compartido la imagen promocional de la temporada 1 de Modern Warfare 3. En la imagen tenemos a los operadores Ghost, Byline, Pharah y los villanos Warden y Nolan, siendo Nolan el operador principal que veremos en el pase de batalla, confirmando los rumores de que el segundo al mando de Connie sería quien llegaría como operador principal en este nuevo pase de batalla que tendría como temática a los miembros de los ultranacionalistas rusos liderados por Vladimir Makaro. En la imagen también podemos ver de fondo la ciudad de Utsikistán, pues como ustedes ya saben, este es el mapa que estará reemplazando el actual mapa de Almazra, que será removido para siempre el próximo 6 de diciembre. En las manos de los operadores podemos ver algunas de las nuevas armas que veremos introducidas en la temporada 1, siendo la RAM 7 una de ellas. El día de hoy, también llegó el nuevo mini-evento semana de entrenamiento de la 141. Este mini-evento incluye 6 recompensas que pueden ser desbloqueadas completando 5 desafíos, ya sean en modo multijugador o los desafíos exclusivos del modo zombies. Las recompensas incluyen la tarjeta de visita coronación, la calcomanía por siempre Pharah, el emblema Task Force 141 y dos fichas de PX dobles, mientras que la recompensa de maestría es el camuflaje objetivo fácil. Este evento tendrá una duración de 7 días, mientras que el evento de Makarov estará terminando en las próximas horas. El día de hoy, también llegó el desafío de la semana 4 que tiene como recompensa la nueva arma Tag Eradicator. Como ya es de costumbre, con completar 5 de los 7 desafíos incluidos, ya sea para el multijugador o para el modo zombies, es más que suficiente para desbloquear el arma. Yo recomiendo los 5 desafíos más sencillos para el modo multijugador, que son el que requiere conseguir 20 bajas de operador con un arma recomendada. El desafío de conseguir 5 bajas dobles con el kit de conversión Jack Heretic, equipado en la MTZ 762. El desafío de conseguir 15 bajas con tiros a la cabeza con el kit de conversión Jack Raven, equipado en la MCW. Y el desafío de conseguir 20 bajas con la culata de soporte yellow jacket duales, equipado en el subfusil WSP Swarm. Al completar el desafío de la semana 4, si es que ya has completado los 3 anteriores, entonces desbloquearás el nuevo camuflaje Río Dorado, que es este que tienen en pantalla. Recuerden que todo este contenido se transferirá oficialmente a Warzone el próximo 6 de diciembre con la actualización de la temporada 1. Próximamente estará llegando la hoja de ruta de la temporada 1 y por supuesto les estaré trayendo la información. En fin, si el video fue de tu ayuda, no olvides darle a like y si eres nuevo y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que activas la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es Edel y nos vemos a la próxima. Bye. A ver si no, a ver si no se... Yoru's... Plantando niña de energía. Nooo... Nah, esto es algo, esto es algo, esto es algo. Aquí está. La que usa se...